Buen día, estimados alumnos. Una vez más, les saluda el ingeniero Luis Sánchez dándoles una cordial bienvenida a este curso de seguridad basada en el comportamiento. En esta ocasión, vamos a considerar aspectos importantes de lo que tiene que ver con esta metodología y cómo se aplica finalmente a beneficio del trabajador, dado que a nivel laboral sabemos muy bien que la mayoría de los accidentes tiene que ver con comportamientos inseguros. Esta herramienta surge como una metodología importante justamente para atacar estos comportamientos, estas actitudes que finalmente terminan causando accidentes. Vamos entonces a desarrollar en esta oportunidad el tema de seguridad basada en el comportamiento. Paso una vez más a presentarme. Mi nombre es Luis Sánchez, ingeniero ambiental, con poco más de 10 años de experiencia ya en lo que tiene que ver con la seguridad de salud ocupacional y la rama de medio ambiente, principalmente en el sector industrial y sobre todo en estos últimos años dedicado a la docencia especializada en cursos de seguridad de salud ocupacional y medio ambiente en instituciones técnicas de educación superior. Voy a acompañarlos en lo que va a ser este curso de seguridad basada en el comportamiento. Bien, para ello vamos a remontarnos a lo que nos dice la ley de seguridad de salud, nuestra ley, la ley 29.783. En esta ley, en el artículo 18, justamente se hablan de los principios del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Uno de ellos es el fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Al fomentar esta cultura de prevención, lo que hacemos es que grabamos en la mente del trabajador el chip de la seguridad. Buscamos que ellos adopten como parte de su jornada diaria de trabajo los procedimientos seguros que los trabajadores laboren por cuenta propia, porque entienden que es importante la seguridad, lo hagan de forma segura, incluyendo dentro de sus actividades diarias, la seguridad como parte de la prevención. Eso busca la ley de seguridad, implementar la cultura de prevención, grabar en la mente del trabajador la importancia de inculcar la seguridad en su día a día, en sus actividades diarias, a fin de evitar justamente comportamientos inseguros que terminen a la larga generando accidentes de trabajo. Esto es lo que busca también la metodología de la seguridad basada en el comportamiento, como lo veremos en este curso. Justamente definiendo un poco esta metodología también denominada SBC, seguridad basada en el comportamiento, es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores. Se centra justamente en el comportamiento, cómo piensa un trabajador, cómo actúa un trabajador basada en un proceso de cambio, cambiar su actitud, una actitud insegura, un comportamiento inseguro hacia una actitud segura, basándonos siempre en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Lo que busca esto es incorporar la seguridad y salud como parte de los valores de los trabajadores. Esta metodología ha sido desarrollada en Estados Unidos, por consiguiente, la mayoría de la información se encuentra en inglés. En inglés lo encontramos como Behavior Based Safety, lo que en español viene a ser seguridad basada en el comportamiento. O, como también se conoce, seguridad basada en la conducta, seguridad basada en valores o seguridad basada en personas. O sea, al final notamos que esta metodología tiene que ver mucho con la aplicación de conceptos de tal forma que desarraiguemos del trabajador esas conductas, comportamientos inseguros. Veremos el día de hoy cómo hacerlo. Pero primero, entendemos un poco cómo funciona esto de la mente de un trabajador. Hay tres aspectos importantes, como vemos aquí en la mano derecha. El que un trabajador pueda hacer un trabajo, el que sepa hacerlo y el que quiera hacerlo. Bueno, justamente, la seguridad basada en el comportamiento va a atacar la pirámide. Lo que vemos acá, la parte superior, la tercera condicional, que es que el trabajador quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque esta es la parte más complicada, más difícil del comportamiento. Dado que el que el trabajador pueda hacerlo, de alguna forma se puede apoyar o se puede mejorar. Dando condiciones de trabajo seguras, proponiendo o proveyendo los equipos de protección, equipos de protección individual o colectivos adecuados, mejorando hasta cierto grado las condiciones de la instalación, llámense máquinas, equipos y herramientas, y dando las condiciones también en el medio ambiente de tal forma que la actividad se presente de forma segura. De esa manera se puede hacer una labor, se puede hacer un trabajo seguro. El segundo punto es que el trabajador sepa hacerlo y para atacar eso, finalmente, contamos con las capacitaciones, contamos con los procedimientos. Podemos entrenar, podemos capacitar a un trabajador para que logre esa segunda condición, para que el trabajador sepa hacer su trabajo, sepa hacerlo de forma segura. Sin embargo, la tercera condición del comportamiento es la más difícil, justamente la que ataca la seguridad basada en el comportamiento, que el trabajador quiera hacer, quiera hacer su labor de forma segura. En ese aspecto habrá motivos internos del trabajador, cómo lograr convencer al trabajador que laborar de forma segura es lo mejor, es la mejor opción que tiene, y hasta incluso motivos externos, porque pueden formar parte de la crianza, del hábito que tenga el trabajador, de la influencia externa que él haya tenido, de cómo venga ese trabajador a la organización, posiblemente ya viene con algunas prácticas inseguras, comportamientos inseguros que ha ido adoptando a lo largo de su vida, y es la parte más difícil de cambiar, justamente, como veremos en este tema. Pero ahí se basa justamente la seguridad basada en el comportamiento, cómo lograr el cambio en la tercera condición, en que el trabajador quiera hacer su labor de forma segura. ¿Qué analiza en este contexto, entonces, la seguridad basada en el comportamiento? ¿Cómo entendamos un poco más a fondo este tema de la conducta del trabajador? Bueno, la conducta, finalmente, va a estar controlada por estímulos. En este caso, hablemos de dos, los antecedentes y los consecuentes. Cada uno cumple un rol importante al momento de definir la conducta de una persona. Hablando un poquito de los antecedentes, estos son aquellos que ocurren o están presentes antes que se produzcan la conducta. Los antecedentes, por ejemplo, vienen a ser procedimientos de trabajo, normas, estándares que se cuentan, y que el trabajador, en gran medida, conoce o tiene, porque normalmente el empleador brinda informaciones, capacitaciones, con respecto a estas normas, procedimientos, estándares de trabajo. El segundo punto es la conducta. La conducta, finalmente, es lo que el trabajador hace o deja de hacer. Y el tercer criterio importante es las consecuencias o los consecuentes, que son lo que ocurre después de la conducta. Y que, como vamos a ver en unos minutos, es lo que normalmente define, define finalmente el comportamiento. Muchas veces, y en su gran mayoría, el trabajador quisiéramos que se rija en base, o actúe, o se comporte en base a los antecedentes, es decir, en base a las normas, estándares, procedimientos, pero eso por lo general no ocurre. El trabajador termina comportándose en base a una consecuencia, en base a lo que él sabe que va a ocurrir después. Por ejemplo, si sabe que su supervisor lo va a felicitar, si sabe que finalmente va a hacer su labor de forma más rápida, va a ser más ágil al momento de hacer su función, etc. Son criterios que tienen que ver con las consecuencias. Como veremos, estos dos aspectos, tanto los antecedentes como las consecuencias, influyen. Pero por lo general, las consecuencias son las que más influyen en el comportamiento de un trabajador. Analicemos un caso, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. En la parte superior derecha vemos. Anteriormente, bueno, de hecho, por muchos años ha existido la norma y el antecedente principal que era el uso del cinturón. Existía una norma, existía una reglamentación que exigía el uso del cinturón de seguridad al momento de conducir un vehículo. Sin embargo, teníamos que muchas personas no usaban el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque lo hacían pensando en la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que muchos años atrás posiblemente no había muchas prohibiciones, posiblemente no había mucha supervisión por parte de las mismas autoridades en algunos casos, y la facilidad que conllevaba el manejar sin cinturón de seguridad. Esa consecuencia hacía que las personas manejen sin cinturón de seguridad, no lo utilicen. Pero, ¿qué ha cambiado en el contexto actual? La normativa sigue estando ahí, la normativa sigue estando en cuanto a la exigencia del uso de un cinturón de seguridad. Pero vemos que la conducta ya cambió en la parte inferior derecha. Hoy las personas usan su cinturón de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que generó ese cambio a nivel de la conducta? No fue el antecedente, porque el antecedente se mantiene. Siguen existiendo normas. Aquí el cambio lo generó la consecuencia. Sí, porque hoy existe mayor supervisión y hoy entendemos que existen sanciones mucho mayores que antes. Hoy, por ejemplo, se habla de sanciones monetarias, económicas, hasta incluso resta de puntos en lo que es la licencia. De tal forma que esta consecuencia, la eventual sanción que pueda recibir por no usar el cinturón, termina justamente generando el cambio a nivel conductual de las personas. Notamos entonces con este ejemplo cómo las consecuencias terminan influyendo más incluso que los antecedentes al momento de definir la conducta humana. Y esto mismo se traslada al plano del trabajador. Como estamos notando, ¿por qué se producen estos comportamientos entonces inseguros? Finalmente, ¿los antecedentes que son los causales, que son los que preceden, que es lo que se da antes de la conducta, antes del comportamiento? ¿O son las consecuencias los que terminan influyendo sobre todo más en el trabajador al momento de comportarse o al momento de desempeñarse? Las consecuencias que vienen a ser los resultados ya del comportamiento para el individuo. Tengamos en cuenta la siguiente estadística. Se dice que los antecedentes influyen en el comportamiento humano, influyen en la conducta, pero influyen solamente a un nivel del 15%. Imagínense, las normas, estándares, procedimientos que hoy tenemos, solamente suelen influir en un 15% en la conducta de nuestros trabajadores. Es un dato muy preocupante. Por otro lado, se tiene que las consecuencias, el resultado de lo que se obtendrá, es lo que suele influir de manera predominante, hasta un 85% en lo que va a ser finalmente la conducta del trabajador. Por lo tanto, tenemos que atacar estas consecuencias. Tenemos que ver cómo justamente convencemos a este trabajador de que adopte criterios seguros, erradique comportamientos inseguros y se quite ideas que tengan que ver con las consecuencias, para que pueda finalmente incluir comportamientos seguros dentro de su jornada de trabajo. Ahora bien, es importante, en primer lugar, identificar cuáles son estos comportamientos inseguros que se deben de atacar, que la seguridad basada en el comportamiento va a erradicar o tendrá que eliminar. Algunos de ellos son, por ejemplo, la negligencia, la indiferencia o la falta de criterio. Muchos trabajadores no quieren seguir las normas de seguridad, no quieren cumplir con los estándares o procedimientos de trabajo. Hay que convencerlos de que esto es importante para ellos. Otro criterio importante, otro comportamiento que debemos de atacar son la ira, el mal humor, el uso de alcohol o drogas, que finalmente van a contribuir a que el trabajador actúe de forma irracional en el centro de trabajo. Malos hábitos de trabajo, desorden, descuido, indisciplina, que también finalmente influye en la conducta del trabajador. Las distracciones, la falta de atención. Normalmente encontramos estos comportamientos presentes en el trabajo, el escribir o el chatear por celular mientras uno sube o baja una escalera, conversar mientras se hacen trabajos de alto riesgo, las bromas pesadas, entre otras cosas son causas principales de accidentes. También tenemos aspectos como la curiosidad, trabajadores que por curiosos meten la mano, terminan accidentándose porque no miden el peligro. La ignorancia, la falta de capacitación, el no haber recibido instrucción, hace que una persona se accidente. Son parte de los comportamientos inseguros. La falta de planificación, tomar decisiones precipitadas, actuar sin pensar, que termina siendo otro comportamiento que hay que atacar. Y finalmente el exceso de confianza, el ser temerario. Actuar con imprudencia, que logra finalmente también conllevar muchos accidentes y finalmente ha cobrado también muchas víctimas en los trabajadores. Tenemos entonces ya el escenario planteado. Tenemos que los trabajadores finalmente actúan en base a las consecuencias más que en base a los antecedentes. Es ahí donde interviene la seguridad basada en el comportamiento. ¿Cómo se aplica esta metodología de la seguridad basada en el comportamiento? Lo que se va a buscar es finalmente modificar los patrones de conducta insegura en los trabajadores. Esto se hace mediante una implementación de un sistema. Un sistema planificado, estructurado, que siga un modelo muy similar al que vemos ahí. Para poder modificar un comportamiento humano, esto no es así de fácil, esto no es tan sencillo. Implica una serie de pasos que hay que considerar para poder justamente poco a poco lograr esa modificación, ese cambio en lo que tiene que ver con el comportamiento. Existen últimas o múltiples metodologías, pero queremos tener en cuenta las principales que tienen en cuenta características muy similares. La primera es que conllevan cuatro o cinco pasos por lo general. Se van a centrar en la conducta observable, lo que podemos notar del trabajador, a fin de poder cambiarlo. Cuentan con procedimientos escritos y detallados que van a permitir su fácil aplicación. También contiene procedimientos de intervención positivos, aunque también hay algunos punitivos o sancionadores, pero principalmente nos queremos centrar en la parte positiva. Suele entregar su aplicación a los propios trabajadores. Este sistema de la seguridad basada en el comportamiento es fácil de implementar. Los propios trabajadores lo pueden llevar a cabo, así que no hay mucha ciencia con ello. Y no requiere ninguna teoría psicológica obsoleta. Por el contrario, básicamente se busca motivar al trabajador a que él erradique esos comportamientos inseguros y vaya implementando la seguridad en su día a día de trabajo. ¿Cuáles son los pasos que podemos considerar dentro de la aplicación de la metodología de seguridad basada en el comportamiento? Consideremos estos cinco pasos en esta parte. La primera, tenemos que brindar información sobre este programa de seguridad basada en el comportamiento. Antes de implementar un programa como este, brindemos información a todos los trabajadores. Entonces, informemos a toda la empresa que estamos pensando implementar un programa nuevo. Seguridad basada en el comportamiento. De tal forma que logramos un compromiso global de la empresa. Dos, identifiquemos prácticas claves para la seguridad. Este proceso es muy importante. Un observador, una persona designada, puede percatarse de cuáles son esos comportamientos inseguros, sobre todo esas conductas inseguras que detectamos muchas veces en los trabajadores. Levantar carga con la espalda doblada, meter la mano a la máquina en movimiento, trabajar sin usar los equipos de protección personal, entre otras cosas más. Un observador, una persona capacitada y designada, debe encargarse de identificar cuáles son los principales comportamientos inseguros que los trabajadores desarrollan en su día a día. De tal forma que en el paso número tres, determinemos cuáles de estos comportamientos son los más frecuentes y los más críticos, los que podrían ocasionar accidentes más graves, accidentes que finalmente causen daños severos en los trabajadores. Acá viene quizá el paso más importante, la seguridad basada en el comportamiento. El paso número cuatro, retroalimentar y reforzar. Sí, porque no va a bastar solamente con encontrar o observar a un trabajador cometiendo un maldito inseguro. Lo que tenemos que hacer es hablar con ese colaborador, darle una retroalimentación y reforzar su comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una conversación. Podemos abordar al trabajador al cual encontramos cometiendo un acto, su estándar, acto inseguro o comportamiento inseguro y le damos a entender por qué justamente es importante que evite esos comportamientos. Cuáles pueden ser las consecuencias que conlleven el que continúe desarrollando ese mal comportamiento y le damos recomendaciones prácticas para que pueda corregir ese mal comportamiento de tal forma que desarrolle su actividad de forma segura. En eso consta la retroalimentación y el reforzamiento. Finalmente, en el paso 5, tenemos que brindarle un mantenimiento. Tenemos que estar constantemente vigilando y revisando si esas prácticas que hemos atacado se han erradicado o puede ser que continúen dándose. De tal forma que este ciclo de la seguridad basada en el comportamiento se tiene que volver y volver a replicar porque es un proceso erradicar poco a poco los comportamientos inseguros en los trabajadores. Finalmente, la aplicación de este programa conlleva ventajas definitivamente. Podemos concluir que para la empresa, la implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento puede lograr disminuir la tasa de accidentes, mejorar el clima laboral y fortalecer la imagen de la empresa. Y en cuanto al trabajador, hace que el trabajador se sienta parte de la seguridad, proteja su integridad física, aprenda a manejar nuevas herramientas y mejore su autoestima, dado que ya no va a sufrir accidentes y se va a ver involucrado en la seguridad. Como hemos visto, es importante la implementación de esta metodología en nuestras organizaciones. Si lo hacemos, lograremos ambientes de trabajo más seguros. Hasta aquí hemos finalizado con el curso de seguridad basada en el comportamiento. Esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. Buen día.